Cada modelo hay diferentes colores, hay distintos tamaños. Miren qué bonito. El dorado, el plata. Vean estos, también están súper padres. Zen lover con una cadenita. Estos que son flores, también están súper padres. Ado y el negro. Pero también tienen el rojo, tienen el doradito. Todos son diferentes, ninguno es igual. Perlitas, broquelitos. Y dos más grandes con estrellas. Este es un monito. Ahí está. Creo que ahí se ve. Tienda, van a poder encontrar opciones más bonitas, mejor calidad y a un súper precio. También en diferentes colores, diferentes modelos. Hay dorado, hay plateado. Hay traediges, hay que están colgando. Sonos muy llamativos, colores súper intensos. Miren estas arracadas, por ejemplo. Estas son blancas, pero tienen estas que vienen en rojo, verde, morado. Están muy bonitos, como les digo. Si les gustan los anillos grandes, muy lindas, distintos. Aquí les muestro algunas de las pulseras con pedrería, que ese reto les enseñamos en su bolsa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Naya y el día de hoy les traemos un recorrido por una nueva tienda para el canal. Ellos se llaman Yomi y vamos a poder encontrar una gran variedad de productos, sobre todo accesorios. Si quieren conocer todo lo que tienen disponible, los invitamos a que se queden hasta el final. Recuerden que todos los días tenemos videos en las mañanas y en las noches. Y los invitamos a que se suscriban si aún no lo hacen. Vamos a comenzar primero con la información de tienda. Les voy a dejar un clip con la dirección para que puedan ubicar más rápido, más fácil. Y pues también sea más sencillo de llegar. Tienda Yomi está dentro de Plaza Flamingo, en calle Argentina número 96. Son el local número 4 y número 5. Luego, luego nosotros aquí en el primer acceso, viniendo de Paraguay, vamos a encontrar la tienda. Se ve desde la calle de hecho. Vamos a girar hacia el lado izquierdo. Esta calle es Paraguay. Y si giramos del lado derecho, está la calle Ecuador. La siguiente calle paralela a Ecuador es Eje 1 Norte o Héroe de Granaditas. El transporte público más cercano es Metro Lagunilla. Caminando son como unos 3 minutitos aproximadamente. Y bueno, como les menciono, nosotros vamos a ingresar viniendo de Paraguay en el primer acceso. Y luego, luego el primer local. Les menciono que son locales 4 y 5, como les habíamos dicho. Vamos a poder encontrar una gran variedad de artículos. Como son en acero, de cristal, oro laminado, laminado en rodeo, piedra natural y también de plata. Así que, pues ahorita les vamos a dar el recorrido para que ustedes puedan ver un poco de todo lo que tienen disponible en tienda. También vamos a poder encontrar accesorios para el cabello, como son pinzas, coleteros. Por acá tienen algunas cadenitas, algunas pulseras, aretes, etc. Y bueno, ahora les explico su forma de venta, sus horarios, etc. Ellos abren de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Su mecánica de venta es que podemos comprar desde una pieza, obviamente a precio de menudeo. O si quieren que les den precio de mayoreo, debemos de comprar mínimo 10 productos de la misma categoría. Es decir, pueden llevarse para su mayoreo 10 pares de aretes, 10 anillos, 10 pulseras de la misma categoría. O sea, pueden ser diferentes modelos de aretes, pero deben de ser 10 aretes. Si son cadenas, deben de ser 10 cadenas, pueden ser distintas, pero que sean al final 10. Las formas de pago que les aceptan son en efectivo y también transferencias. No hay monto mínimo para que puedan pagar con transferencia, lo que ustedes deseen. Y también les pueden hacer envíos a cualquier parte de la República Mexicana, por si ustedes no pueden venir a tienda. La compra mínima para envío es de $2,000 pesos y para que puedan hacer sus pedidos es por medio del WhatsApp. Aquí les dejo la tarjetita para que vean los datos, también está la dirección. Y como les mencioné, les voy a dejar un clip donde les muestro la fachada de la plaza y de la tienda. Aquí están los siguientes números telefónicos para que ustedes puedan enviar su mensajito de WhatsApp a cualquiera de estos números. En Facebook también los encuentran como Yomi, les voy a dejar el enlace en cajita de descripción. Vamos a comenzar con estas piezas, son gargantillas, están súper padres. Vienen con piedras, las piedras son de cristal y cada uno de estos tiene un costo de $50 pesos la pieza. Pero si compran mayoreo que recuerden que son 10 distintos, entonces les quedan $40 pesos. Aquí voy a tomar algunos para que se los pueda mostrar. Y de cada modelo hay diferentes colores, hay distintos tamaños. Las piedras no se rayan, no se maltratan ni nada, porque como les mencionamos son de cristal, entonces no va a haber problema por eso. También las cadenas van cambiando, miren, acá viene un tejido, ahí para que ustedes vean. También trae su par de aretes para que combine a la perfección. Tienen este modelo, por ejemplo, que es de cubitos con piedras tornasol, lo mismo, trae sus aretes. Este modelo viene con piedras más grandes, sus aretes. Entonces, vean, y me gusta porque de cada modelo hay diferentes colores. Aquí está el azul, aquí está el dorado. Tienen esta opción que también, vean, es en verde, pero tornasol por la parte de atrás. Y aquí están los demás colores, que es este, por ejemplo, en lila, por acá está en azul, en azul, el verde. Y tienen estas, por ejemplo, que son con alitas. También trae aquí pedrerías, sus aretes. De este lado, miren, estos pajaritos ahorita para el 14 de febrero. Vamos a ver si aquí hay más colores. Sí, aquí está este otro color, este otro. Por acá, miren, más animalitos. Este de cubitos que les mostramos. Las mariposas, que también son súper solicitadas. Pues aquí hay muchas opciones en colores y en modelos. También está el gatito, que sabemos que les encanta. Por acá está este pez, está el búho, una bailarina de ballet. Ahí, y otro modelo de búho. Estos son juegos, ya vieron, viene la gargantilla, el dije, los aretes. Les repito, el precio es de 50 pesos la pieza o de mayoreo es en 40 pesos cada uno. Para el mayoreo deben de comprar mínimo 10 de estos collares. Ahora nos vamos a ir de este lado. Por acá tienen algunos choker o algunas gargantillas. Que vean también qué bonitas están. Viene con un dije. Esto, por ejemplo, es como un elástico, pero la verdad es que la calidad es muy buena. No es esa que se deshila para nada. También trae pedrería. Trae por acá su perlita. Este es un modelo. Acá va cambiando el dije también, como ustedes se pueden dar cuenta. Ahí para que lo chequen. Estos están en 30 pesos cada uno. Acá tienen algunas otras opciones. También vean las piedras, se ven súper padres, brillan muchísimo. Recuerden que son de cristal. Vean, esta por ejemplo, también está súper bonita. Ahí justamente dice cristal. Se ve muy padre. A mí me gusta mucho. Recuerden que estos están en 30 pesitos cada uno. Vamos a seguir de este lado. Tienen algunos aretes. Estos son aretes ya de noche. Son largos. Acá tienen este modelo. Por acá tienen este. Miren qué bonitos. Y de este lado tienen algunas otras opciones. Estos aretes, por ejemplo, que son largos. Tienen un costo de 50 pesos. Y también recuerden, hay más colores. Tienen estos que están en 60 pesos. Ese es precio por pieza. Ya si compran mayoreo que son 10. Entonces les bajan 10 pesos. Estos que, en este caso, los de 60 quedarían en 50. Y los de 50 en 40. Estos son de 50 pesos. Mayoreo quedaría en 40. Estos son de 70. Les quedarían en 60. Estos son de 80. Les quedarían en 70. Estos igual en 70 de mayoreo. En 70. Y bueno, aquí hay de 60. Quedarían en 50. Ahí les están paneando para que puedan ver estas opciones. Y de este lado tienen algunas piezas que son... Ah, me faltaba por acá estos espejos que están súper bonitos. Estos tienen un costo de 80 pesos. Miren, vienen con la muñequera que es de perlas. Si lo quieren llevar así o si lo quieren poner en sus llaves, donde ustedes quieran. Trae también su ganchito para que lo puedan poner justamente. Igual viene con mucha pedrería. Abren y trae el espejo doble. Uno con aumento y otro normal. Está en diferentes colores, como es el dorado, el plata y el azul. Vean qué bonitos. Estos están en 80 pesos cada uno. Por la parte de atrás, para que vean el brillito que tienen. Y también les llegaron otras opciones. Que son de 120 pesos. Como es este modelo, por ejemplo. Miren. Que es para sus llaves. También hay en color rosa. Y en color blanco, que es el que tenemos por acá. Acá tienen el rosita. Que más que rosa es un fuchsia. Ahí está. En 120. O tienen este monedero por acá. También en diferentes colores. Vean qué bonitos. Es de vinipiel. Viene así bordadito. Y aparte pues trae toda esta pedrería. Ya por dentro. Tarjetero. Para que puedan poner aquí sus tarjetitas. O también pueden poner dinero si gustan. Este es el otro modelo. Este creo que tiene un esportallaves. Sí, miren. En 120 pesos. Ahí está. De cualquier forma. Recuerden. Hay que checar toda la información. Al momento de venir a tienda. O al momento de enviar mensajito. Por acá tienen aretes de acero. Estos ya mantienen su precio. Compren una pieza. Compren 10. Quedan en 20 pesos. Miren. Vamos a ver algunos modelos. Estos por ejemplo son de estrellita. Vamos a ver por acá. Estos de nudito. Este lo tienen en diferentes colores. Ahí para que vean. Está en azul. En verde. En rojo. Verde más claro. También tienen estos corazones. Que están súper bonitos. Miren. Ahí están. Que son más hoogies. Me parece que así le llaman. Por acá tienen los clips. También tienen estos modelos. Por acá tienen de florecitas. Estos son más largos. Vienen esmaltados. Vamos a ver por acá. Estos que son también como una flor. Este modelo. Estos de florecitas. Por acá más de rosas. De caritas felices. De circulitos. De trevor. Cualquiera de estos. Recuerden que son de acero. En 20 pesitos. Vamos a seguir con esta sección. Que son de 25 pesos. También. Ellos son importadores directos. Por eso los precios son bastante buenos. Bastante accesibles. Estas son unas arracadas. Vienen con este tipo de broche. Este modelo también me gusta mucho. Porque son pequeñitos. Por si tú prefieres este estilo. Vean estos. También están súper padres. Cualquiera de estos. Están en 25 pesos. Recuerden que estos ya mantienen su precio. Compren una pieza. O compren 10. O las que quieran. Miren estos. Que se ven como que si fueran varios aretes. Estos también me encantaron. Son de acero inoxidable. Estos son también esmaltados. Son unos cochinitos. Por acá miren. 25 pesitos. Seguimos por acá con otras opciones de 25. Vean. Tienen este de perlitas. Por acá estos en color plata. Este modelo está muy padre. Vienen así. Grandes. Y son mate. Son estas arracadas. Ahí ustedes pueden checar. Es este modelo. También las tienen en dorado. Como estas. Y viene con este tipo de. De relieve. Estas son lisas. Estas también son en tono plomo. 25 pesos. Acá tienen con más color. Ahorita que se viene pues la temporada. Tienen de mariposas. Tienen por acá estos botones. Tienen de algunos símbolos. En 25 pesos. Ahorita los van a bajar. Y vean estos. Son como. No sé. Se ven como unos corcho. En 25. Estos se ven súper elegantes. Hay de flores. Por acá tienen estrellas. Peces. Este también creo que es un pez. Por acá. Estos también más básicos. Pero súper bonitos. Los corazones. Cuadritos. Flores. Estos muy coloridos. Mascaritas felices. Vean estos también. Estos están súper padres. En 25 pesos cada uno. Ahora vamos a seguir con esta sección. Donde cualquiera de estos que vienen con la etiquetita amarilla. Tienen un costo de 35 pesos. Una pieza. Ya si compran 10 en adelante de estos modelos. Entonces cada uno les queda en 30 pesitos. Vamos a ver algunos. Miren estos por ejemplo. Ya son tres pares. Para las personas que tienen varias perforaciones. Tienen por acá esto. Este modelo está muy bonito. Viene con perlas. Este es más largo y vienen diferentes. Este de piedras también. Se ve súper lindo. Por acá tienen este modelo. Con perlas. Estas arracadas. Vean. Estos de cuadritos. Por acá más arracadas. Estas también están súper bonitas. La verdad es que tienen modelos muy lindos. Y muy exclusivos. Que no encontramos tan fácilmente en otros lugares. Bueno. Al menos estos modelos yo no los había visto. Vean. Ahorita para temporada. Estos que dicen lover. Con una cadenita. Estos que son flores. También están súper padres. Por acá. Con deer. También. Ahí. Recuerden. El precio de estos modelos que les estamos mostrando ahorita. Es de 35 pesos la pieza. O de 30 pesos. Si compran a partir de 10. Miren. Los corazones que bonitos están. Con pedrería también. Lo mismo de acero. Estos que vienen aquí con las iniciales. Y con pedrería. Este modelo me gustó muchísimo. Son estrellas. Pero también son diferentes. Tienen el ojo. Que saben que se utiliza muchísimo. Por acá este tipo de arracadas. Con pedrería. Estos que son todavía con más pedrería. También súper bonitos. Estos vean. Qué bonitos. Se ven como unos focos. Están súper padres. Este que brilla bastante. Por acá las florecitas. Estos son más largos. Vean estos. Es que todos están muy bonitos. Estos son los que vienen como con pomponcito. Miren. Estilos súper diferentes. Muy únicos. 35 pesos la pieza. 30 si compran a partir de 10 pares. Y vamos a ver de este lado. Estos también son de 35 pesos. La pieza. O 30 si compran a partir de 10. Todos estos que están aquí abajo. Seguimos con etiqueta amarilla. Aquí miren. Nos piden no sacar los aretes de su bolsa. Ni cambiar de lugar. Para evitar confusiones con los precios. Y de hecho tienen varios modelos abiertos. Para que ustedes puedan verlos. Voy a empezar aquí abajo. Miren estos ahorita muy ad hoc. Que dicen love. Son arracadas. Y traen su perlita. Ahí está este modelo. Miren. Vamos a ver estos que son con una D. También súper lindos. Cualquiera de estos tiene el mismo precio que les mencioné hace un momento. Vean estos también. Son largos. Se me hacen como muy formales. Y no vienen así pegados. Sino que ustedes pueden ver aquí las argollitas que traen. Estas son unas arracadas. También en color plata. Ahí para que las chequen. Por acá. Estos otros que traen son largos. Pero no pesan para nada. Están muy ligeritos. Para que no les moleste. Algún otro que está abierto. Estos miren. En color azul. Habíamos visto mucho en blanco o en colores. Pero hay otros colores. Como este por ejemplo que es el azul. Tienen estos con una F. Estos también están preciosos. Vienen con mini perlitas. Micro perlitas. Espero que sí se alcance a ver muy bien. O estos miren. También brillan bastante. Estos me gustaron muchísimo. Y recuerden. 35 pesos la pieza. O 30 si compran de mayoreo. Que son a partir de 10. Estos son los simuladores. Nada más necesitas tener tu perforación normal. Y arriba es un ganchito. Que te atoras y listo. Y hay también varias opciones. Aquí les muestro dos. Acá está una más. Miren. Y las tienen en dorado y en plateado también. Mismo precio. De este lado tienen estas estrellitas mate. Están los juegos de tres pares. Para que. Si tienes varias perforaciones. Pues esta te sirve muy bien. Y bueno. Por acá. Aretes más largos. Miren. Qué bonitos. También. Este modelo que viene. Un poco esmaltado. Por si. Te gusta algo más reservado. Más pequeñito. Pues también tienen modelos. Les van a ir paneando aquí arriba. Para que vean. Estas opciones. Todos estos. Cuestan lo mismo. 35 pieza. 30 por. 10 en adelante. Y ahora vamos a esta sección. Donde ya son más grandes. Son con más pedrería. Estos que vienen con la etiqueta roja. Todos los que tienen un puntito rojo. Cuestan 50 pesos la pieza. O por docena. Les queda en 40 pesos. Y vamos a ver algunos. Miren. Tienen este modelo que es muy largo. El brochecito por la parte de atrás. Es de esta manera. Y lo tienen en colores. Aquí por ejemplo. Tengo el morado y el negro. Pero también tienen el rojo. Tienen en doradito. Hay en verde. Hay en café. Y cuestan como les mencioné. 50 pesos. Ya por docena. Cambian a 40. Este no sé si sea de aquí. Pero se los enseñamos. También está súper padre. Miren. Estos ya son más largos. Me gustaron mucho. Brillan bastante. En color dorado. Tienen también este otro modelo. También muy llamativo. Para la noche. Están perfectos. Estos que son de gotita. Vean. También están preciosos. Por acá. Estos en color plata. Con mucha pedrería aquí arriba. Esto se me hace súper diferente. Miren. Este modelo. Este que miren. Este. Puros brillitos. Pero el que les quería mostrar es este. Que vean el diseño. Qué bonito. Estos sí pesan un poquito más. Ah. Y también tienen de pedrería. Miren. Para la noche. Estos. En 50 pesitos. Por docena. Ya baja a 40 pesos. También para que los vean. Vean estos. También son muy diferentes. Estos triángulos. Ahorita que se va a utilizar mucho el color. Pues están estas arracadas. En plata. Rose gold. Azul. Morado. Verde. Estas arracaditas. También están súper bonitas. Por acá. Más de la H. Pedrería. Vean. Qué bonitos modelos. Ahí les van a poner. Estos tornasol. Están hermosos. Ahí se los van a enseñar. Les recuerdo. 50 pesos. Por pieza. 40 por docena. Y de hecho. Todos estos modelos que están por acá. Tienen el mismo precio. Les voy a mostrar algunas arracadas. Miren esta. Por ejemplo. Está muy linda. Esta también está preciosa. Yo creo que es como unos 2.5 centímetros de diámetro. Con corazones y pedrería. Estas ya son más anchas. Vean. En color dorado. También tienen estas. Con pedrería aquí incrustada. Aquí tienen. Esta que simula como que si fueran dos. Vienen así entrelazadas. Estas que vienen con moñito. Vean. Estas están preciosas. Se me hacen muy tiernas. O estas de perlitas. Vean. Qué bonitas también. Estos se me hacen muy, muy lindos. También se me hacen como muy elegantes. Vean este modelo también. Ahí están. Y bueno. Por acá tienen otras opciones. Como estos que vienen así entrelazados. Más de noche. Por acá tienen de perlitas. Con pedrería. Estos miren. Con mucha pedrería también. Por acá. Estos que son como de eslaboncitos. Más de moñitos. Más de moñitos. Por acá más pedrería. Estos me gustan mucho. Estos largos. Vean. Por acá. Les repito. Precio. 50 la pieza. Por docena en 40. Y estos también son de acero inoxidable. Y cuestan lo mismo. Vean estas estrellas. Por acá tienen estas. Que son como unas canastitas. Estas flores. Miren. Están súper grandes. Y están muy bonitas. También tienen este tipo de arracadas. Estas me gustan mucho. Se ven muy padres. Miren las víboras. Aquí están. También son de acero. Y son como. Sí. Son como una arracada. Pero son en forma de víborita. Más de las clásicas. Por acá. Miren estas también. Estas me gustaron mucho. Se ven muy padres. Vean. Todo esto de acero inoxidable. Canastitas. Más flores. Estos corazones. Y vienen con piedras mini. Espero que sí se alcance a ver. Pero aquí tiene piedritas súper diminutas. Y brilla muy bonito. Más canastitas. Estas también miren. Están preciosas. Y cuestan lo mismo. Y de este lado. Tienen opciones de 35 pesos el par. O 30 a partir de 10. Y vean qué bonitos osos. Para los chicos o chicas que buscan algo como más tierno. Pues acá tienen diferentes opciones. Vean este. Qué bonito. Un osito. Este también es un oso. Vean. Este viene con perlas y piedras. El osito con los lentes. Por acá. Estos me encantaron porque son ositos. Son hoogies y vienen así infladitas. Espero que sí se alcance a ver. También tienen este modelo con su moñito. De este lado. Miren. Hay muchas opciones para que ustedes puedan venir a surtir sus negocios. O para uso personal. Porque recuerden que aquí podemos comprar desde una pieza. Y ahora vamos a seguir de este lado con algunas gargantillas. Hay también de diferentes precios. Todas las que están acá arriba. Que son las de etiqueta verde. Están en 50 pesos la pieza. O por docena en 40. Igual hay condijes como este que es de Mickey Mouse. Espérenme. ¿Por qué? Andamos descolgando. Son en acero. Tienen esta de corazón. Esta también que es de corazoncito. El árbol de la vida. Estrellas. Por acá de marcas. De mariposas. De trébol. Más marcas. Vean qué bonitas. Flores también. Acá abajo hay de llavecitas. Estrellas. Esta de corazón. Y el corazón viene tornasol. Se ve hermosa. Y me gusta porque son accesorios que te combinan con todo. Con perla. Y viene combinado obviamente con acero inoxidable. Y aquí tienen los aretitos. Las hoogies. Que se ponen chicas, chicos. Que tienen varias perforaciones. Miren. Acá tienen abiertos algunos para que los puedan ver. Todos son diferentes. Ninguno es igual. Vienen en total con uno, dos, tres, cuatro, cinco piezas. Algunos son esmaltados. Algunos vienen con perla. Con piedras, perdón. Este es otro modelo, por ejemplo. También viene con un heladito. Por acá la mariposa, la gotita, el ojo. Este es otro modelo con pura pedrería. Y también está hermoso. Viene con las serpientes. Acá tienen este. Este me gustó mucho. Porque trae su ojito. Trae su estrella, su corazón. Acá también, miren. Está también este modelo. Y el precio de estos es de... 60 pesos. Una pieza. Y así compran de 10 en adelante en 50 y 5. Gracias. O también tienen estos otros que son multipar. Que vienen con cuatro pares. Miren. Vienen dos. Que son, pues, perlitas, broquelitos. Y dos más grandes. En este caso vienen unas perlas. Estas que son como unas dormilonas. Las arracadas. Y unos aretes medianos. Ahí están. Son en total cuatro pares. Y cuestan 60 pesos. Así cada cartoncito. Y así compran 10 cartoncitos de esta zona. Cada uno les queda en 55. Este es otro modelo. Y ya si tienen negocio. Pues ustedes los pueden vender por separado. Miren este de corazones. Está también hermoso. Por acá. Este otro de corazones. Y con perlas. Y también los pueden utilizar este. Hay algunos modelos que se prestan. Para utilizarlos juntos. Para las chicas. Chicos que tienen varias perforaciones. Eso se me hace muy novedoso. Tampoco son modelos que habíamos. No los habíamos visto en otros lugares. Y de este lado tienen tobilleras. Ahorita ya se va a empezar a utilizar. Pues más los shorts. Las falditas. Etcétera. Por el calor. Entonces. Pues miren. Aquí ya están preparados con las tobilleras. Para que también sus pies traigan un accesorio. Estos por ejemplo están en 25 pesos la pieza. Por docena en 20. Igual hay diferentes modelos. Este es de trébol. Pero por acá tienen de búhos. Tienen también de anclas. Acá. Y bueno. Hay muchos otros. De aquí hacia abajo. Cuesta 25 la pieza. O 20 por docena. Y tienen opciones todavía más accesibles. Que están en 15 pesos la pieza. O por docena en 10 pesos. Que son estas hacia arriba. Ahí se las van a mostrar. Luego por acá tienen también algunos otros collares. Algunas otras gargantillas. Igual tienen en color dorado. Tienen en color plateado. Y estas cuestan. 50. 50 pesos. Gracias. Cualquiera de las opciones que estamos viendo por acá. Miren. Este está súper padre. Viene con doble hilo. Los grosores de las cadenas son distintas. Viene. Tienen esta por ejemplo. Que viene con un círculo con pedrería. Hay con iniciales. Por acá tienen con libélula. Tienen muchos modelos muy bonitos. Para que ustedes vengan. Y surtan. Van a tener mucha variedad. Este también me encantó. Miren. Es un corazón. Como el que les mostramos de circulito. Pero este es un corazón. Hay ositos. Está la kitty también. Por acá este otro modelo de osito. Estos también me encantan. Miren. Déjenme saco el de abajo. Para que se vea mejor. Sí. Porque este está al revés. Miren. Es un osito con globos de corazón. Lo tienen así en dorado. O en plateado. La cadenita es delgada. Pero están súper lindos. Recuerden que estos están en 50 pesos. Pesitos cada uno. Vamos a ver por acá. Algunos collares. Estos ya son más largos. Estos tienen un costo de 60 pesos la pieza. O por docena en 50. Vamos a ver algunas opciones. De donde alcance. Porque aquí está muy alto. Miren. Este es un modelo. Ahí para que lo chequen. Esta es otra opción. También. Vean este. La gotita. Tienen acá esta opción. Este miren. Este es grande. Viene muy bonito. Con la estrella. El caballito. Tienen por acá. Este modelo también. La corona está preciosa. Vean cómo brilla. Igual viene con piedras tornasol. Por acá tienen esta flor. Con estrellas. Este es un monito. Ahí está. Un venado. Vean este también. Les repito el precio. Es 60 pesos la pieza. O por docena en 50. Como un escudo de love. Acá tienen algunos otros modelos también. Con más pedrería. Que en sí lo que llama más la atención aquí. Pues es el dije. Miren. Este es una serpiente. Hay delfines. Hay libélulas. Hay búhos. Para todos los gustos vamos a poder encontrar. Y acá abajo tienen las cadenas. Estas cadenas. Tienen un precio de 20 pesos cada una. Miren. Igual tienen diferentes tejidos. Esta está muy padre. Muy distinta. Hay en dorado y en plateado. También. En 20 pesos cada cadenita. Y tienen estas de 100 pesos. Pero ya son varias. Viene así el paquete. Miren. Ahí está. Este es un tejido. Creo que todas son igual. No. Sí cambian. Miren. En 100 pesitos. Así el paquete. No sé cuántas. Creo que son 6. Dos. Sí. Son 6 piezas en total. En 100 pesitos. Vamos de este lado. Acá tienen con piedras naturales y con acero. Las de hasta arriba, por ejemplo, tienen un costo de 70 pesos. Ahí se las van a tratar de panear. La verdad no sé cómo se llama cada piedra. Pero seguramente muchos de ustedes sí saben. Estas están en 70 pesos. Luego tienen por acá esta otra opción. Estas también seguimos en 70 pesos. Todos estos modelos. Miren. Así con soles, corazones, mucha piedra. La verdad sí se ven padres. Se ven muy bonitos. Y tienen opciones más económicas como estas que son de 60 pesos. Con crucecitas. Miren este modelo. Igual con piedra natural. Con caritas. Déjenlo volteo. Ahí está. Con trébol. Por acá miren este modelo. Cualquiera de estos que estamos viendo tienen un costo de 60 pesitos. Ahí para que vean algunas opciones. Y tienen todavía más económicos. Estos que ya son de 50 pesos. Miren. Cambian también las piedras, los modelos, las cadenitas. También hay diferentes estilos. Así que, como les menciono, no hay pretexto. Pueden venir a surtirse. Van a poder encontrar muchísimas, muchísimas opciones. Y esto pues se vende todo el año. Más ahorita por la temporada que se viene. Para regalo a las amigas, al amigo, a la pareja, etc. En 50 pesos. Y aquí, estas también son de 50, miren. Y me gusta porque es de varios hilos. Espero que sí se vea bien. Miren. También muy bonito. Aquí son varios. Miren, este es uno solo. Ahí están. Y de este lado tienen aretes de diferentes marcas. Estos están en 60 pesos la pieza. O 50 si compran a partir de una docena. Voy a tomar unos para mostrárselos así más de cerca. A ver. Estos vienen aparte en una bolsita. Esta ya no es de celofán. Es una bolsita como de hule cristal. Y estos no son aretes. Estos son... Ay, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Prendedores, ¿no? Son los que se ponen así en la ropita. Y miren. Forever, por ejemplo. Este es de Chanel. Vamos a ponerlo aquí en su lugar. Pero aquí luego ya siguen los aretes. Ahora sí. Vamos a ver algún otro modelo. Estos los voy a sacar. Como les digo, estos ya vienen así en su... En su bolsita. Estos se los enseño así. Creo que sí se ven. A ver. Vamos a ver cuál otro. Estos, miren. Espero que sí se vean. Sí, ¿verdad? Sí se ven. Ahí. Están muy bonitos. En 60 pesos pieza, 50 por docena. Docena. Miren, estos otros también de la misma marca. Hay también Dior. Como estos. Ahí, miren. Creo que ahí se ve. Vamos a ver otros Dior. A ver si podemos enseñárselos. Sí, ahí se ven. 60 pesos cada uno. 50 si compran por docena. Ahora, vamos a ver de este lado. Las pulseritas. Estas son de piedra y de acero. Estas tienen un costo, la pieza, de 50 pesos. O si compran a partir de 10, cada una les queda en 40 pesos. Aquí les están paneando para que puedan ver las opciones de las pulseritas, las piedras, etc. Y de este lado yo les voy a mostrar estos modelos que están preciosos. Miren, de osito. Este es uno de oso. Este es otro modelo de oso. Por acá. Este también es de osito. Este es de un osito, pero viene así en 3D. Espero que sí se esté viendo bien. Y cualquiera de estos cuestan lo mismo. Como 50 la pieza o 40 si compran a partir de 10. Estas son más finitas. Estas están en 40 pesos la pieza. 30 a partir de 10. Miren, con un ojito. Con el corazón. Con el trébol. El cactus. Ahí miren. Están súper padres. Ahí se los están paneando para que puedan verlos. Ojalá que vengan a darse una vuelta. La tienda es muy grande. Tienen mucho espacio y cosas muy bonitas. También. Ah, miren. Este nos dice que es collar tos. A ver. Miren. A ver si son los que están acá abajo. No sé. Creo que es como este. Ahí vean. Es que cambiaron creo que el osito. No sé si este sea el nuevo. Pero según yo lo cambiaron. Ya no es como el que estaba antes. Miren. Está bonito también. Acá tienen las pulseras. Tipo Pandora. También hay diferentes estilos. De este lado vamos a seguir con algunos otros aretes. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Estos están en 60 pesos cada par. O si compran a partir de 10 pares les quedan 50 pesos. Ahí miren. También estos vienen con piedras naturales. Recuerden que manejan oro laminado, acero, laminado en rodio. También tienen plata. Que ahorita vamos a ver algunas piezas también en plata. Miren estas arracadas por ejemplo. Y 60 pesos. Está muy bien. 60 pesitos. Estas vean. Estos aretitos. También de 60 pesos. Por acá tienen estos corazones. Y de cada modelo hay diferentes colores. Luego de este lado los que son de cartoncito café. Estos están en 50 pesos el par. O si compran a partir de 10. Entonces ya les queda en 40 pesos. Aquí les están pasando algunas opciones. Miren este modelo. Qué bonito. Son opciones parecidas a las que podemos encontrar en Shasta y todo esto. Y la verdad es que ahí son súper caros. Así que si vienen a esta tienda van a poder encontrar opciones más bonitas. Mejor calidad. Y a un súper precio. Y también están muy cerquita del metro Lagunilla. Por si quieren venir. Está súper cerca. O pueden venir de hecho por Metro Zócalo. También. Yo creo que caminando de Metro Zócalo hacia acá. Son como unos 10 minutitos aproximadamente. Miren todo esto de piedra natural. Y pues ya saben. Nada más hay que tenerle sus cuidados. Para que tenga una mayor duración. Ahí están. Vean estos. Como les decía. Modelos muy exclusivos. Que no hemos visto en otros lugares. Ahí están. Ahora vamos a ver opciones de 40 pesos. El par. O a partir de 10 en 30. Son un poquito más pequeños. Pero la verdad es que todo está hermoso en esta tienda. Miren. Que bonitas opciones. Tienen aquí en Yomi. Hay para que chequen un poquito. Vean estas pulseras también. Por acá. Están súper padres. Igual para regalo. Están perfectas. Estas si no estoy mal. Son de 40 pesos. La pieza. O 30 por docena. Pero recuerden. Hay que confirmar precios. Al momento de venir a tienda. De este lado. Tienen más aretes con piedra. Aretes para la noche. Para fiesta. Cualquiera de estos. Que están en bolsita de celofán. Tienen un costo de 50 pesitos. Ahí les están mostrando las opciones. Que tienen. Hay más largos. Otros que son un poquito más cortos. Pero la verdad es que estos si son súper súper llamativos. Y aquí abajo vamos a ver esclavas y pulseras. Estas están en 30 la pieza. O a partir de 10. Cada una queda en 25 pesos. Miren esta con corazones. Se ve súper padre. Y la verdad es que está gruesa. Miren. Es esta. Espero que si se alcance a ver. Tienen esclavas. También. En diferentes colores. Diferentes modelos. Hay dorado. Hay plateado. Y a 30 pesos cada una. O 25. Si compran a partir de 10. Miren. Acá tienen también con piedras. Estas creo que cambian el precio. No tiene la etiquetita por acá. Pero bueno. Se las enseñamos. Miren. Están súper bonitas. Y me gusta porque viene con estos eslabones. Así ustedes pueden ir ajustando. Al tamaño de su muñeca. No hay ningún problema. Déjenme ver. Sí hay alguien por acá. Estas en cuánto están. Gracias. Estas tienen un costo de 60 pesos. Que son las de pedrería. Tienen también por acá para los chicos. Para caballero. Esta es una gargantilla. Miren. Estas ya son pulseras. Todas estas son pulseras para caballero. En acero inoxidable. Hay esclavas. Perdón. Estaba confundiendo con arracadas. Déjenme ver estas cuánto cuestan. Está en 70 pesos. Pero baja 10 pesos. Si compran a partir de 10. Las que les acabamos de mostrar. Lo mismo. Y por acá tienen estas pulseras súper padres. Porque igual viene con varios hilos. Esta está en 50 pesos cada una. Miren. Son modelos diferentes. Ahí. Trae dijes. Ahí que están colgando. Para que se vean todavía más bonitas. 50 pesitos cada una. Vamos a ver de este lado. De este lado las piedras que tienen son Swarovskis. Entonces cualquiera de estos collares. Tienen un costo de 80 pesitos la pieza. También tienen modelos muy bonitos. Miren. Este me encantó. A ver. Estos son aretes. Ahí están. Miren estos. Voy a acercarles estos para que vean cómo brillan. Miren qué bonitos están. Estos también en 80 pesos. Este miren. Ah, este es el mismo que les habíamos mostrado. Me llamó mucho la atención. Y les van a panear. 80 pesitos. Cualquiera de estos modelos. Hay gargantillas. Y también tienen aretes. Vean toda la variedad que vamos a poder encontrar aquí en la tienda. Ahí están. Y miren. Ahorita que los bajen. Acá abajo tienen las esclavas que vimos en las bolsas. Acá las tienen así en charolas. Para que las puedan ver más a detalle cuando ustedes vengan. No se las puedo mostrar mucho porque hay cajas por acá. Y me da miedo que se nos caiga algo. Ahí. Ahí estamos tratando de enseñarles. Estas estaban en 70 si no mal recuerdo. De cualquier forma hay que confirmar. Acá tienen también estos aretes que son de 49 pesos el par. O así la pieza. O 40 si compran por docena. Estos ya. Ah bueno. Estos son los aretitos. Ahí ustedes pueden checar. Y por lo que ustedes pueden leer aquí. Estos ya son en plata. Miren aquí dice plata 9.25. Estos están en 49 pesos por docena en 40. Está este modelo. Está este también. Miren. Estos triangulitos también están muy padres. Estos igual. Para toda ocasión están perfectos. Así viene el brochecito. También hay broqueles. Estos también son de plata. Pero vienen con el baño. En otro metal. Por eso se ve en color dorado. Lo tiramos. En 49 pesos. También vamos a poder encontrar por acá. Las pulseritas. Estas también son de plata. Y aquí tienen los collares o las gargantillas. Estas son de plata. Están en 99 pesos pieza. Por docena en 90. Voy a tomar algunos para mostrárselos. Y que los vean más cerca. Miren. Estos 99. O por docena en 90. Recuerden que la docena puede ser surtida de todo lo de plata. En cuanto a gargantilla o collar. Esta también es de plata. Pero lo mismo viene con un baño en otro metal. Tienen esta por ejemplo. De florecita. Más florecita con perla. Esta muy bonita. Es un caballito. Por acá con iniciales. Con ositos. Por acá. Estrellas en la parte de arriba. Ahí les van a panear. Porque yo ya no alcanzo. Ahí les van a estar paneando. Acá tienen también esta sección con cristales. Miren. Esta está súper padre también. Tonos muy llamativos. Colores súper intensos. Miren estas arracadas por ejemplo. Estas son blancas. Pero tienen estas que vienen en rojo, verde, morado. Estos que son en azul. En morado. En amarillo. Por acá verdes. Vean este modelo. Con animales incluso. Vean. Ahí están. Muy bonitos. Todos estos modelos están súper padres. Les van a seguir paneando. Y yo voy a preguntar. El precio de estos es de... Ese es para el precio. Ah ok. ¿Tienen atrás el precio? Todos los modelos cuestan lo mismo. Es dependiendo también del modelo. Ah ok. Este por decir cuesta 67. Son los últimos tres. Y este. Ajá. Y este 143. Y nada más le quito. Ah ok. Muchas gracias. Sí. Estos nos indican. En tienda que no tienen un solo precio. Va cambiando de acuerdo al modelo. En la parte de atrás vamos a poder encontrar la etiquetita. Y pues ya vamos a ver el precio. Miren. Aquí están estos por ejemplo que les habíamos enseñado. De 127. A ver este por ejemplo. De aquí este morado. Este es de 187 pesos. Aquí sí está surtido todo en precios. Estos miren. Estos son de 145. Estos son unas mariposas. Vean qué bonitas. Estos son de 151 pesos. Estos miren. Estos son más pequeñitos. Estos son de 149. Los corazones. Estos me encantaron. Estos son de 103 pesos. Están también muy bonitos. Por acá tienen opciones de 120. Collares también con perlas en 120. Este modelo es de 90 pesitos. De 90. De 90. Acá hay de 60. De 90 pesos. De 90. De 90. De 120. Así que si ustedes van a tener algún evento. Algunos 15 años. Alguna boda. Esta opción. Toda esta pared. Es para este tipo de ocasiones. Y ahora vamos a ver lo que tienen aquí en el centro. Porque nos faltan algunos modelos. Bueno varios todavía. De este lado tienen algunos brazaletes. Estos también son de acero inoxidable. También están súper bonitos. Se los voy. Se los van paneando. Y ahorita les mencionamos precio. Hay en color dorado. En plateado. En rose gold. Tienen algunos de marca. De corazones. Con algunos símbolos. Que son muy solicitados. Como el árbol de la vida. Las mariposas. Este es un modelo. Bueno. Esta es una charola. Por acá tienen esta otra también. Con candado de marca. Aquí este también es de marcas. Con mucha pedrería. Más de marca. En dorado y en plateado. Como les mencionaba. Y por acá les voy a sacar esta charola más. Y ahorita les investigamos el precio de estos brazaletes. ¿Quién era de estas tres charolas? Cada una tiene un costo de 70 pesos. También tienen estas dos charolas. Cualquiera de los brazaletes están en 50. O estas por ejemplo. Que ya vienen con bastante pedrería. Estas cuestan 80 pesos cada una. Y por acá tienen anillos también. Diferentes modelos. Les voy a sacar algunos. Para que los puedan ver. Tienen muchísimos. Miren. Y lo mismo. Con bastante pedrería. Vean este. Está súper bonito. Me encantó. Obviamente te deben de gustar accesorios grandes. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Este otro modelo. También está muy lindo. Miren. Oh. Tienen algo más pequeñito. Como estos. No me entró. Y miren. Tienen muchísimas charolas. Para que ustedes puedan elegir. Los modelos que más les gusten. Vean. Todas estas son charolitas de anillos. Yo creo que ahorita me voy a ir del otro lado. Para que los vean mejor. También hay de diferentes tamaños. Para los distintos gustos. Y la mayoría es con pedrería. Voy a sacar así algunos. Para que los vean así. En las manos. Y dejen ver. Estos vienen por numeración. Pensé que eran ajustables. Pero no. Miren. Este es otro. Que no voy a poner. Pero no me queda. Y. Ahí está otro. Miren. Ahí para que vean. Estos tres. Este de los anillos. Es de 30 pesos. Cada uno. Y así compran por docena. Cada uno les queda en 28 pesos. Miren. Para que vean ahí. Algunas opciones. Ahí están. Están muy bonitos. Como les digo. Si les gustan los anillos grandes. Pues. Es una excelente opción. Tienen muchísima variedad. Algunos son ajustables. Como este. Por ejemplo. Es lo que tenemos por acá. Y vean como brilla. También. Ahí está. Miren. Este. Es un poquito más discreto. Pero también brilla muchísimo. Y tienen el mismo precio. De 30 pesos. Cada uno. O 28. Si compran. Por docena. Por acá. Tienen algunos más pequeñitos. Para todos los gustos. Ay. Miren. Este modelo. Por ejemplo. Tienen este. También. El de la serpiente. Por acá. Y cuestan lo mismo. 30 pesitos. Cada uno. 28. Por docena. Y hay muchísimas opciones más. Yo les estoy mostrando aquí. Algunos modelos. De los que tienen. En la tienda. Aquí están nuevamente. Los brazaletes. Que ya vimos. Seguimos con. Estas piezas. Que también están muy bonitas. Estas son elásticas. Aparte. Estas tienen un costo. De 60 pesos. Cada una. 50 mayoreo. O tienen. Estas por acá. Que son todavía. Más grandes. Estas tienen un costo. De 80 pesos. Cada una. O de mayoreo. En. 70 pesos. Ahí está. Miren. A partir de 10. Ya saben. Hay de perlas. Hay de cristales. O también tienen estas. Estas están muy bonitas. Y ahorita. Para esta temporada. Se van a ver. Muy lindas. Igual son elásticas. Para que no haya problema. Miren. No sé. Se me hacen como muy retro. Y estas. Escuché que son también. De acero inoxidable. O sea. Que no se te van a maltratar. Ni nada. Y las tienen así. Por ejemplo. En blanco. En verde. En amarillo. En naranja. Tienen la clásica negra. La dorada. Hay rosita. Hay multicolor. Si. El precio es de 70 pesos. Cada una. O. 60 pesos. Precio de mayoreo. Acá tienen algunos otros. Modelos de anillitos. También. Miren. Estos ya son más discretos. Más. Con menos pedrería. Estos por ejemplo. Son también de 30 pesos. Cada uno. Acá tienen opciones. 40 pesitos. También están lindos. Me voy a poner. Así algunos. Para que los vean. Miren. Y diseños. Como muy exclusivos. Muy distintos. Igual en. En rose gold. O en plata. En 40 pesitos. Cada uno. También. Los podemos encontrar. Con piedras. Como estos. Por ejemplo. Tienen. Estos. Solitarios. De 20 pesitos. Seguimos. Con estas opciones. Estas tienen. Un costo. Cada una. De 40 pesos. Y así. Compran mayoreo. A partir de 10. Que pueden ser distintas. Ya les queda. En 30 pesitos. Estas son más. Para caballeros. Son más. Largas. Son más anchas. También. Y son en acero inoxidable. Vean. Tienen piezas. Muy lindas. Vean. Este corazón. La piedra. También viene preciosa. Y hay diferentes diseños. Ahí. 40 pesos. Una pieza. 30. De mayoreo. Todas estas filas. Vean. Esto lo he visto mucho. Lo utilizan bastante. Los chicos. Que es el que viene con amiguito. También por acá. Tienen algunas otras. Algunos otros collares. Este de corazones. Este que viene así como planchadito. Miren. Qué bonitos modelos. Ahí. Para que ustedes. Lo chequen. Esperamos que sí se esté viendo bien. Que no se esté viendo muy oscuro. Ahí. De este lado. Tienen algunos juegos. Que son de 10 pesos. Estos son en acero inoxidable. Y vienen los aretes. Y también trae. El dije. Y el collercito. O la gargantilla. Estos están en 10 pesitos. Cada uno. Cada jueguito. Acá tienen arracadas. También. En acero inoxidable. Aretes. De 10 pesitos. En diferentes estilos. Diferentes modelos. Collares con iniciales. O con diferentes dijes. Estos son en acero inoxidable. Tienen un costo de 20 pesos. Cada uno. Y ya si compran de mayoreo. A partir de 10. Les quedan 15 pesos. Por acá. Tienen estos juegos. Estos ya son para personas. Que se dedican más a la venta. Porque trae 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una docena. Del mismo modelo. Estos. Cada paquetito. Cuesta 100 pesos. Pero si compran por docena. Les queda en 70 pesos. Están también estas pulseras. Estas están en 10 pesos. Estas ya mantienen el precio. Y de este lado. Tienen también estos accesorios. Estas y además que son para el cabello. Igual con mucha pedrería. Estas están en 60 pesos cada una. Hay diferentes estilos. Y si compran mayoreo. A partir de 10. Les queda en 50 pesos la pieza. Continuamos con estas pinzas. Estas son de metal. Son grandes. Estas tienen un costo de 20 pesos. Cada una. Hay en diferentes colores. Luego tienen estas que también tienen pedrería. Estas tienen un costo de... 40 también. Miren. Vienen muy bonitas. En diferentes colores. De hecho cualquiera de estas que están por acá. Tienen el mismo precio. Ahí está. Estas también son de 40 pesos. Estas que son en color morado. Rosa, verde. O las de hasta arriba. Que ya son más grandes. Y también vienen muy tupidas en pedrería. Estas tienen un costo de 70 pesos cada una. Y como les habíamos mencionado. También tienen estas. Y además para el cabello. Como para eventos sociales. Sí, una fiesta. Algunos 15 años. Alguna boda. En 60 pesos si compran por pieza. O 50 como les habíamos mencionado. Si compran ya de mayoreo. A partir de 10. También tienen los coleteros. Estos cuestan 10 pesitos cada uno. Miren. Los pueden utilizar coleteros. Los pueden utilizar de pulseritas. Hay de diferentes estilos. Vean. Con avión. Con conejo. Con perritos. Distintas opciones. Por acá tienen las pulseras tipo Pandora. Estas pulseras cuestan. 25 pesos cada una. También salen muy buenas. No se hacen feas. Obviamente hay que cuidarlas. Para que no les pase nada. Y en acero inoxidable. Tienen las argollitas para los llaveros. Los llaveritos. Estos están en 30 pesitos. De este lado tienen algunas cadenas con su dije. Estas son también en acero inoxidable. Y cada una cuesta. 30 pesos la pieza. 20 de mayoreo. Que es a partir de 10. Y de este lado tienen. Estas son pulseras. ¿Verdad? Son pulseras. Vienen algunas con doble hilo. Creo que la mayoría. Hay en color dorado. Y también aquí abajo tienen. Bueno. Más bien. Tienen en color plata. Y acá abajo en color dorado. Y estas tienen un precio de 30 pesitos la pieza. Estos cuestan igual. Sí. Ok. 30 pesos pieza. 20 de mayoreo. Todas estas que están por acá. Tienen el mismo precio. Estos otros collares tienen un costo de 30 pesos. 20 pesos precio de mayoreo. También hay muchísimos estilos. Y de este lado tienen estos paquetitos de aretes. También para las personitas que venden. En 60 pesos cada uno. Y así compran de mayoreo en 50. Esta parte se las tenemos que grabar muy rápido. Porque aquí en los otros locales tienen música. Y ya saben que a veces no censuran los videos aquí en YouTube. Continuamos con las pampas. Estas tienen un costo de 30 pesos cada una. Hay en diferentes colores. Si se llevan 4 les quedan 4 por 100. O si se llevan más de 100 piezas cada una les va a quedar en 20 pesitos. Y bueno. Hay en café. Hay este color que es como un moradito. Hay beige. Hay rosita. Hay verde. La verdad es que se ven muy bonitas. Para decoración está súper. Aquí les muestro algunas de las pulseras con pedrería. Que ese rato les enseñamos en su bolsa. Acá las tienen fuera de ella. Para que se aprecien mejor. Miren. Acá tienen también los coleteritos que acabamos de ver. También. Miren. Las pulseras que les dijimos que son para caballero. Algunas opciones. Ay. Aquí miren. Aquí las tienen. Pensé que estaban atadas. Pero no todas. Así que bueno. Aquí se las enseñamos un poquito. Vamos a acomodarlas. Ahí están. Miren. Muy bonitas. Ya precios. Ya les fuimos mencionando durante el recorrido. Por acá tienen algunas pulseras. En color dorado. En color plateado. Las que son tipo Pandora. Etcétera. Ahí. Para que las vean mejor. Y pues bueno. Aquí en tienda. Son súper atentos. Ustedes pueden venir. Elegir su mercancía. Con toda la calma que ustedes requieran. Con todo el tiempo más. Digan. Que ustedes requieran. Les recordamos que ellos están en Argentina. Número 96. En los locales 4 y 5. En el interior de Plaza Flamingo. De hecho. Desde que ustedes lleguen. Van a ver la tienda. Está en la entrada. Y es muy muy grande. Abren de lunes a sábado. De 9 de la mañana. A 5 de la tarde. Como se dieron cuenta en el recorrido. Podemos comprar desde una pieza. Precio de menudeo. O para que nos den precio de mayoreo. Hay que comprar. A partir de 10 productos. Los cuales deben de ser de la misma categoría. Formas de pago. Efectivo y transferencias. Y también hacen envíos. A cualquier parte de la República Mexicana. Con monto mínimo de compra. De 2 mil pesos. De cualquier manera. Les dejo toda la información. En pantalla. Y también en cajita de descripción. Me despido. Les dejo un abrazo. Te invito muy fuerte. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.